¡Ay, mira, un peine! ¡Hola a todos! ¡Soy Shama de Faker! Y hoy os traigo un tag que me hizo chill. La verdad es que ahora mismo no me acuerdo el nombre de tag, pero es un tag raro, donde te hacen una serie de preguntas muy random, y tú tienes que responder y al final tienes que taggear a más gente. ¡Así que empezamos! ¿Cuál es tu mayor miedo? La oscuridad. Me da... ¡Mucho! Miedo a la oscuridad. ¡Mucho! Y gente que ha dormido conmigo es consciente de eso, porque me pongo a temblar y estoy pegadita así de plan... ¡No, no, no! ¿Cuándo te diste cuenta de que Santa Claus no era real? ¿Qué? Ahora entiendo por qué no tengo regalos. Pero si no te mandan los regalos Santa Claus, ¿quién te los manda? Nah, es bromasa de sobras que son los padres. Pero si eres huérfano... ¡Les regalaré penes de negra! ¿Cuál ha sido la mejor idea que has tenido nunca? Pues un día de marzo... ¡Hacía mucho frío! Y lo único que se me ocurrió fue salir a la calle Red Footing. Además borracha. ¡Aplausos retrasado para Gemma! Aunque bueno, hacer el canal de YouTube también. ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que han hecho dos padres? Mi madre en general nunca me ha dejado en evidencia. Aparte de delante de alguna ex por mi desorden en la habitación normalmente, pero que cuando viene no lo tiene. Y mi padre... Ese señor... ¡Me deja en ridículo en todos lados! Al pesar tanto le cuesta respirar y bueno, mientras duerme pues se ahoga y se cansa. Y entonces se va durmiendo todo el día. Y bueno, me ves en la consulta del médico y yo sí. ¿Qué estás roncando? ¿Por qué se tiene que decir que los ronquidos de mi padre se oyen esto en la calle? Creo que soy la única de la familia que no ronca. ¡Poo! ¡Seguro que soy adoptada! Si pudieras elegir una carrera para toda tu vida, ¿cuál elegirías? ¿La del corte inglés? Digo porque por lo menos es corta. Nah, es bromis. Psicología es lo que estoy haciendo. Y nada, esas eran todas las preguntas. Ahora me toca taggear a alguien, así que taggearé a Focusings y Leo Vlogs que aunque no me vea le voy a avisar. A todos mis fuckers y ya está. Y a Timón. Timón, tienes que hacer vlogs. Timón Vlogs. Lo veo. Tienes futuro. Chaval, tienes futuro. Así que nada, si te gustó este vídeo dale a me gusta si no te ha gustado. No hagas nada, deja un comentario y mientras no se ofencemos, suscríbete si aún no lo has hecho y nada, ¡nos vemos!